La Mega Grítame, regáñame, no he de hablar Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero no me dejes Por favor, Tristongo Pero, pero no me dejes Por favor, Tristongo Música Grítame, regáñame, no he de hablar Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero no me dejes Pero, pero no me dejes Por favor, Tristongo Pero, pero no me dejes Pero, pero no me dejes Por favor, Tristongo Música 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 Música